Bueno, amigos del blog, una vez más, un año más, se aproxima la Navidad y un año nuevo, 2020, caramba, ya 2020, ya hace unos días que yo nací, recuerdo aquella década de los 50, por ejemplo, fíjese, si ya hace tiempo, yo ya estaba en el mundo, aquellos años de la posguerra, yo era un niño en aquella casa grandota de la huerta, y allí un niño, bueno, que me hubiera gustado volar y sin embargo me encontraba, me sentía como en una cárcel. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo, estamos de nuevo casi en Navidad y casi en un año nuevo. ¿Y qué quiero decirle? Bueno, pues felicitarle la Navidad, desearle de verdad, de corazón, que puedan ser lo más felices posibles, pero no se lo digo así en un sentido que tengan la felicidad absoluta de una forma idealizada, de una forma, digamos, fantástica y megalomaníaca. No, lo que les quiero decir es que ustedes hagan lo posible por hacer de su vida algo bueno, algo bueno. No es fácil. Esto requiere una lucha inteligente todos los días de nuestra vida y requiere, requiere formarnos, tener conocimiento, tener cultura, ir progresando en conocimientos y en ética. Y esto es lo que yo les deseo para este año, que ustedes y yo, todos juntos, hagamos un esfuerzo por convertirnos en este deseo. Que seamos fermento, fermento, de un mundo cada vez mejor. Y como Navidad se refiere, porque al fin y al cabo celebramos Navidad, el acontecimiento de Navidad que se ha paganizado o mundanizado, tiene que ver con ese nacimiento de Jesús de Nazaret, que para los creyentes es más que un personaje histórico. Pero yo me dirijo a todos ustedes, a creyentes o no creyentes. Y yo quiero que veamos en ese Jesús de Nazaret una figura maravillosa, una figura que saca lo mejor de nosotros mismos, que llega a nuestro inconsciente, lo dinamiza, lo dinamiza y provoca en nosotros una explosión de deseos, de ser mejores, de cambiar el mundo, de vivir honestamente, de respeto a nosotros mismos, a nuestro cuerpo y a nuestra mente, porque eso es muy importante, saber también tener un sano amor a nosotros mismos, pero también un sano amor a los demás, que no vayamos por la vida metiendo espadas y metiendo cuchillos, sino que vayamos dando besos y abrazos con nuestra mirada, con nuestra palabra, con nuestra escucha, con nuestras acciones, con nuestros proyectos, con todo. Y que hagamos el propósito de mejorar. Y ese propósito vamos a tener en ese propósito, y son muchos antibajos. Yo los tengo, ustedes también los van a tener. No crean ustedes que yo estoy todos los días igual. Yo también tengo antibajos, claro que sí. Hay días que estoy mejor que otros, hay días que mi lucidez es mayor que otra. Hay días que las cosas me salen mucho mejor que otras. Yo también experimento a veces mi parte más nefasta, mi parte más mala. La veo, la siento y procuro transformarla y procuro darle la vuelta a ese calcetín de mi existencia y de mi mundo interior y de mis relaciones y de todo. Pero no es fácil. Nuestra lucha es constante. Nuestra lucha no acaba. ¿Cuándo acabará? No lo sé. A lo mejor cuando nos morimos acaba la lucha. O a lo mejor empieza otra lucha. No sabemos cómo. Quizá diferente. Bueno, simplemente esto. Quiero que sepan ustedes que intento crear un rostro para cada uno de ustedes. Intento personalizarle. Intento verle a cada uno de ustedes con nombre y apellido. Y con ese rostro, con ese cuerpo y con esa cara que yo les veo a cada uno de ustedes en mi creación, por así decirlo un poco, de ustedes mismos, quiero darle las gracias en nombre de José Luis, el técnico de este blog, en mi nombre, darle a todos ustedes las gracias por participar en el blog y por hacer de este blog, con su ayuda, un proyecto para ayudarnos a cambiar, a cambiar nosotros y a cambiar este mundo, en la medida en que a nosotros nos corresponde. No, ya sabemos que nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero ojo, no tenemos la responsabilidad de cambiar el mundo. No, pero sí que tenemos la responsabilidad de cambiar la parte del mundo que nosotros tenemos que cambiar. Eso no lo puede hacer nadie por nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso no tenemos que olvidarlo. Bueno, pues nada más. Gracias, felicidades, feliz año, feliz Navidad y que todo nos vaya un poco mejor. Gracias. 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 Gracias.